¡Aplausos! Muchísimas gracias muchachos, que Dios los bendiga Con fuerza, con fuerza, con fuerza Pues no llegó hasta acá, pero sí, tengo Se me reventó el marzón Y sigue la yunta andando Contento Ahora que vaya a la rama Milba Ahí está pues, se me reventó el marzón Busquen en internet a veces le encuentran Para que sepan que es el balzón ¿Qué pasó mi ainsi maduro? ¿Por qué suje el otro? Felicidades, que Dios lo bendiga mi jefe, eso, mira más, que fortaleza la verdad en serio. ¿Qué me diste Juanito? ¿Eh? Maravilla, con razón hombre. Ya me puse más alegre. Recibimos una yonta más, ¿qué número es el estimado? Espérense tantito, espérense tantito, alto, 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 eso, para que le hagan entrega de su premio, de su reconocimiento, creo que sí. ¿Qué número son? ¿Qué familia son? A ver, 23. Yo quería invitar un chinchón. Cuidado, cuidado, cuidado. Oh, quieto muchachos. Es aplauso para estos cabellirancos. Aplauso. Qué bonitos caballos. Qué bonitos caballos. Caballo. Ahí está el premio. Aplausos, hombre. Aplausos. Eso. Muchísimas gracias. Que les vaya muy bien. Felicidades. Gracias por su participación. Y aquí les esperamos el próximo año. No se les olvide, cuídense mucho. Don Ciro Reza. Saludos a Don Ciro Reza, claro que sí. Muchísimas gracias por ese gran apoyo que hemos recibido. Gracias a los compañeros que nos acompañan de Rancho El Pantano. Los compañeros que nos acompañan de Rancho El Pantano. Ya no voy a ver películas. Ahora le di un poco más. Y ahora le di un poco más. Ese jarrito con que me está haciendo los que nos acompañan de Rancho El Pantano. No. Felicidades, amigo. Gracias. Muchas gracias. Cuídense mucho. ¿Todavía ellos son del Rancho del Pantano? ¿Sí? ¿Todavía? ¿Del Rancho del Pantano? ¿Y no vieron por ahí a Fiona? No, pues no. Jesús Castillo, que ha estado bien activo con mi compadre Marco Polo. Han estado para arriba y para abajo, con toda la cognitiva. No me sé el nombre de todos si no se les decía yo, pero la verdad todo.